A Robert Mejía y a nuestra compañera, por supuesto, Valentina Rincón, muchísimas gracias. Vamos a ir de inmediato con el compendio del partido en el Estadio de la Independencia de Tunja, como es habitual atlético nacional, con una nutrida asistencia de sus hinchas, que llegaron de diversas partes del país. Profesor Harold Rivera, profesor John Bodmer, muy buenas noches. Y nos vamos de inmediato a las acciones más destacadas del partido. Comenzando, por supuesto, con esta acción de Andrés Salazar. Atacaba por las bandas el conjunto verdolaga. Daniel Mantilla fue determinante y tuvo profundidad, pero no hubo puntería en la definición final. Ahora esta acción pegó en el poste Santiago Córdoba, jugador de Patriotas. Le dio mordido a ese balón. También Patriotas tenía lo suyo por las bandas. Le pega de una forma un tanto desprolija el delantero de Patriotas. Y el Paral le diría que no al conjunto rojo de Boyacá. Otra vez Daniel Mantilla. Teniendo profundidad, teniendo oportunidades. Y acá está doble opción. Agustín Cano y Eric Ramírez. Primero el ecuatoriano, luego Agustín. Fallaría en esta acción clara de gol para el equipo verdolaga, que se sintió mejor en la cancha en el primer tiempo. Ya en la parte complementaria, Patriotas apretó un poco más. La revisamos nuevamente. El larguero devuelve esa pelota. Y Agustín Cano a la humanidad del arquero del conjunto local, dirigido por Harold Rivera. Remate de media distancia del conjunto de Patriotas. Claramente es una de las alternativas del partido. Alarcón en esta ocasión, castigando de media distancia. Ya para la parte complementaria, hundiría un poco más el pie en el acelerador el equipo de Harold Rivera y empezaría a fabricar algunas acciones. Por ejemplo, este remate de media distancia de Mateo Rodas. Pierna derecha. Sale desviado. Santiago Rojas, de buen desempeño, sobre todo en el segundo tiempo. Le daría largas a ese balón. A la cancha, Iván Rivas. Es conocido como el Bebé Rivas. Para tratar de desequilibrar un poco las acciones. Ahora esta acción en el partido. Erick Ramírez nuevamente, marcando diagonales de adentro hacia afuera. No logra en el retroceso Patriotas contener al ecuatoriano. Y acá cerca estuvo el conjunto de Atlético Nacional. Gran conducción de Ediero Campo. No tanto la definición de Erick en la situación. Iván Rivas, mano a mano con Santiago Rojas. Gana el arquero de Atlético Nacional. Un pase rompe líneas. Parte habilitado, el Bebé Rivas. Pero mejor estuvo Santiago para evitar cualquier escaramuza ofensiva que se hubiera traducido en el marcador. El arquero de Atlético Nacional cada vez rindiendo mejor. Revisamos esta acción en la cual el conjunto de Patriotas iba a tener alguna posibilidad. Daniel Mantilla, la verdad, en las dos fases del juego, ofensiva y defensiva, muy bien. Rendidor. Acá una mano involuntaria. No punible para el árbitro central del partido. Hablamos de Andrés Rojas. Y el conjunto Atlético Nacional en esta acción de juego directo. Jefferson Duque iba a tener esta definición al palo del arquero del conjunto de Patriotas, pero, la verdad, muy ajustado en el tema de la definición, pero asustó a la afición y al respetable del equipo local. Revisando más en el partido, claramente Atlético Nacional iba a rematar mejor las acciones. El gasto físico lo había hecho Patriotas. Y acá revisamos esta acción, en la cual también estuvo cerca el conjunto verdolaga. Cero por cero en el Estadio de la Independencia. Patriotas. Próximo miércoles ante Once Caldas en Manizales. Atlético Nacional el domingo ante Millonarios. Remate de media distancia de Juan Caicedo. Las dos escuadras iban a tener posibilidades de anotar sobre el cierre del partido, pero a la postre el cero por cero que le sirve más a Atlético Nacional que se mantiene en zona de clasificación y a Patriotas, más allá de sumar en la tabla del promedio, lo mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones. Empate cero por cero entre Patriotas y Atlético Nacional en la ciudad de Tunja.